¿Por qué no preguntas? No estamos perdidos, yo sé dónde queda. Lo que pasa es que seguramente el Tulio pintó la casa y por eso no la encuentro. Además, aquí en Shella, cuando uno le pregunta a la gente por una dirección, siempre le dicen dele recto, solo por chingar. Bueno, y además, ¿por qué nos quedamos en el hostal de tu hermano? ¿Por qué no nos quedamos en un hotel con sabanas limpias, toallas? Yo pago, ¿verdad? Mi amor, tranquila. Tulio no te va a hacer nada, es mi hermano. Pasa que tiene mala fama, es más la mala fama que tiene que lo que realmente es. Ustedes dos no me hacen el favor de pasar esa mesa que está ahí para allá atrás. ¿Nosotras? Sí. Hoy viene mi hermano y su novia española. Por cierto, a mí me caen en la perga los españoles, espérate. Ninguno de ustedes es español, ¿verdad? ¿Dónde es el after puto? Yo lo que no entiendo. Es que están haciendo ustedes aquí hoy si la cosa del fiambre es hasta el sábado. Porque quiero que Allen conozca a Sheila. ¿Dónde hay wifi aquí, vos? El punto es que mi hermano no sabe que tengo un hijo porque igual que toda mi familia es un relleno de mierdas. Yo no te digo papi. Pues díganme algo así como jefe. ¡Soy tío! Bueno, ¿y vos qué haces, hermano? ¿Qué haces con tu vida? Soy músico. ¿Músico? Vos más peludo, ¿ah? Tenés peludo en el pecho. Ya te echas la paja, hermano. Necesito un trago. ¡Estoy temblando! O sea, qué irónico. La gente más mierda son los que tienen los hijos más lindos. ¿Cómo te está yendo con el hostal? Vinieron ellos. Dos de ustedes se tienen que ir a la verga. Lo siento mucho, pero así es esta vida. ¡Jonas! Instagram. Instagram. No, Instagram no tenemos, ¿eh? ¡Shh! ¿Cómo que ya sabes si estás aquí? ¿Qué te hayas salido? Estás aquí sin hacer nada. Tenés la escoba, no barres. No trapeas. ¡Muchichonas! Yo no tenía pensado salir. Pero, ¿y si me prestas pistola? A lo mejor, no sé, tal vez unos 5 mil pesos. No son las cosas malas que había escuchado de ti. ¿Qué te pareció, mi hermano? Te voy a pedir que, por favor, no vuelvas a dejar solas con él. Nunca. Kosher se deriva de la palabra kashut, que significa lo adecuado o lo correcto para ser consumido. Yo ya te digo una palabra que no entiendes y tú me la explicás. ¿Ah? Como que yo hago el gestionario, amigo. ¿Qué cosas malas has oído hablar de mí? Eres un hijo de puta que le pegas a las tías. Si quisiera algo para activar mis papilas gustativas, no iría por esto. Iría por algo con lípidos, salitas, algo... Trágate el barrio y hartate las boquitas. Oye, ¿y la mamá? Le rompí la nariz. Le rompiste la nariz. Sí. Ok. Espérame a ver. Ahorita vengo, mucha. Julio, qué putas vos tenés, novia. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos como un mes, ¿no? Yo empecé saliendo con la hermana de ella. Enia. Enia. Como Enia Moricone, pero en mujer. ¿Y tú? ¡Ah, Antonio! Pero sí. Sí, yo en esa época tenía mala fama. Tenía fama de pegarle a los tíos. ¿Quieres? Es que todo el mundo me conozco. Quiere pegarle, matarle, meterle en la cárcel. ¿Por qué? No me conoció a mí primero. Karma, tal vez. Karma, ¿vos qué haces saber de Karma? ¿Acaso por Karma sos al vino, pues? Bueno, ¿y qué? ¿Nos pedimos otra? Vámonos. Puta, Julio, ¿qué te pasó vos? Mucho calor, ya vamos. ¡Salud! Para hacerte un resumido, que el Tulio es un imbécil. Disculpe, señora, por favor, ¿nos podría indicar para llegar al Hostal Colibrí? Sí, aquí es recto. Pero ahí hay un muro. Abrázame otra vez, no te volveré a soltar.